Son especialmente los capítulos quinto y octavo del Evangelio según San Juan, los que nos cuentan de manera más detallada sobre las discusiones que tuvo Jesús con las autoridades judías de su tiempo. Hoy por ejemplo aparece en el capítulo octavo, aparece una discusión sobre el lugar de Abraham. Todo parte de que estos judíos dicen, nosotros somos descendencia de Abraham, nosotros somos libres. Nosotros somos libres. Eso es lo que ya escuchábamos en el Evangelio de ayer. Pero ahora les dice el Señor Jesús, el que acoge mi palabra no sabrá lo que es vivir para siempre. Y ellos le dicen, eres tú más que nuestro padre Abraham. Abraham murió, los profetas murieron. ¿Tú por quién te tienes? Esa es la tonalidad, ese es el tono de la discusión entre estos judíos y el Señor Jesús. ¿Para qué nos sirve esa discusión a nosotros? Pues para preguntarnos cuál es el verdadero lugar de Abraham en la vida de Cristo y en la vida del cristiano. Porque de inmediato una pregunta que surge es, cuando Dios le habló a Abraham, le hizo una serie de promesas, y en esas promesas, ¿de qué manera estaba Cristo? Esa es una pregunta difícil. Porque lo primero que uno encuentra es que, a ver, Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra. Esa tierra, esa tierra, se supone que es la tierra donde está Jesús discutiendo con estos judíos. Es esa misma tierra. Y se supone que esa tierra les pertenece. El problema ahí es que los romanos, pues, dominan, y esa presencia del imperio, esa presencia pagana, como que oscurece esa promesa. Pero la solución tendría que ser deshacerse de los romanos y listo, quedó esa tierra. Esa parte sería la promesa. Evidentemente Jesús no toma la actitud ni el liderazgo militar o político en contra de los romanos. Entonces no parece que eso tenga que ver demasiado con Jesús. Le dice también Dios a Abraham que le va a dar una gran descendencia. Le lleva una noche a que cuente las estrellas del cielo. Le lleva un día a que se maraville ante la abundancia de los granos de arena en el desierto. Y le dice, así será tu descendencia. Pero en eso tampoco parece que tenga que ver mucho Cristo, porque sucede que Cristo, en primer lugar, es parte de toda esa descendencia, según la carne. Pero en otro sentido, pues, Cristo mismo es célibe. Él no va a aumentar esa descendencia de Abraham. Entonces tampoco se ve una relación inmediata, directa, por lo menos según la carne. Pero ahora viene la tercera promesa que Dios le hace a Abraham. Le dice que va a hacer de Abraham una bendición. Tú vas a hacer una bendición. Le dice que lo va a proteger, ¿no? Bendito quien te bendiga, maldito quien te maldiga. Todo esto está en el capítulo 12 del Génesis. Pero le dice también a Abraham, voy a hacer de ti una bendición para todos los pueblos. Y esa es la parte que no se está cumpliendo. Y esa es la parte que se realiza únicamente en Aquel, que aún siendo célibe, es la plenitud de la descendencia de Abraham. Porque en él, y a través de él, a través de Cristo, se va a realizar esa fecundidad maravillosa, casi infinita, que es la que sucede con un amor nuevo. Un amor que ya no es según la carne y la sangre, sino que es para aquellos que han nacido, que hemos nacido de Dios, según dice el capítulo primero de San Juan. Entonces entendemos que la plenitud de la promesa a Abraham se cumple en Jesús, porque es en Jesús donde se logra esa bendición para todos los pueblos. Es poco, es poco que seas mi siervo únicamente para Israel. Te hago luz de las naciones. Eso que es la vocación más profunda del pueblo judío, eso es lo que se cumple en Jesucristo. Él es la plenitud del judaísmo. Él es la plenitud de la vocación del pueblo judío. Y en él, en Cristo, realmente Dios se vuelve bendición para todos los pueblos. Y por eso, en Cristo, reposa en lo más profundo de la bendición que Dios dio a Abraham. Y por eso Abraham, de algún modo, pudo contemplar el día de Cristo. Y saltó de gozo. Que esa sea también nuestra alegría. Amén.